La devaluación por sí sola no es una solución mágica de nada. Acá hay que tener un plan integral, no busquemos el simplismo. Es complicado, es complejo. Hay que tener un plan de desarrollo en la Argentina que nos diga qué vamos a producir, qué vamos a vender al mundo. Creo que sin duda usted es reincidente en esa idea y es tal cual. Es que esa es mi idea, por eso la voy a repetir todas las veces. No, 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 pero la pregunta es siempre qué pasa. En Argentina estamos prendidos fuegos en un montón de cosas y muchas veces la gente siente que no tiene 5 o 6 años para... No, 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 no. Hay que tomar medidas el primer día, no una sola, pensando en la devaluación. Hay que tomar medidas integrales que definan cómo la Argentina va a crecer, que promuevan el litio del norte, la energía de Vaca Muerta, que promuevan venderle alimentos al mundo que hoy lo necesitan, que promuevan el turismo. Eso es lo que necesita la Argentina. Dentro de ese plan de desarrollo para crecer y generar trabajo, obviamente hay que encarar la estabilización. Con estos niveles de inflación no vamos a ir a ningún lado. Pero no hay una medida más que esas medidas de sí o por no no van a solucionar a la Argentina. Necesitamos un plan integral, un plan de desarrollo que genere trabajo.